les voy a platicar unos puntos que yo lo veo como un poco de desventaja un punto que no estoy de acuerdo con mis suscriptores con los que me mandan un mensaje acerca del profesor digital aclarando que yo tengo desde ahorita últimamente los dos proyectos que tengo cuentan con tu profesor digital tengo en la primera que hice las primeras el taro y ahorita actualmente cuento con el prb ok el otro día esto me llamó la atención este comentario este mensaje en el instagram de un quiero pensar un seguidor me dice me manda una un profesor analógico de los que normales los normales para mover lo que tienen siendo loco mediano lo bajo mediano y alto acuérdense que de lo analógico junto con otros procesadores esto te da todo en uno ya estamos bien obviamente el analógico no te trae todo todo lo que tiene el 10 p lo mejor que puede haber porque viene todo se puede decir que viene todo sumado en un solo creo que eso quede claro me dice esta camarada hoy me recomiendas este profesor porque ya me enfadé del profesor digital ya lo quité así me comentó me llamo la atención y es que ya me enfadó el sonido rosa fíjense para dónde voy a toda la gente que le gusta eso del chipeo de el merengue de peado más para allá panamá que se usa mucho todo eso de bocina es obligatorio usar no es yo les venido yo les he venido explicando que el sonido rosa que emite este tipo de procesador es normal en cierto volumen incluso en los escenarios en vivo alto rendimiento cuando todo está callado que todo esté no renta el ángel del lado y para los audios personales emiten este sonido obviamente ya estará a volúmenes más altos no se escucha pero lo que voy por la misma razón que me comentó este suscriptor yo también por eso no lo complemento en el mercado porque lo quité por lo del proyecto y aparte que también esto es como que no me no me agradaba estuviera bien chingo el procesador que no emitiera nada pero ruido eso estuviera bien pero no dudo que en un futuro y tener puedan corregir eso yo le veo como un defecto es el único defecto que tiene los procesadores digitales que meten que meten ese ruido rosa una vez aquí llegó una persona que tiene conocimientos muy avanzados en audio se puede decir que no ingeniero no lo sé pero cuando escuchó ese sonido cuando le estaba mostrando la bocina y hable que yo hice para los verdaderos fieles de mi canal en cuanto al enciendo pues empezó a escuchar cuando encendió el estéreo manda el remoto y activa los aplicadores y se empezó a no manches no no me imagino como se escucharon cuando el que tiene reconocimiento dijo yo sé con sólo escuchar el sonido rosa se quedó va a escuchar bien cabrón y cuando cuando me dijo después con esta canción ahora sí va para atrás porque el sonido rosa tiene algo más allá más allá de los ingenieros saben perfectamente por qué sucede cuál es el motivo no voy a entrar en esos en esos temas porque es entrar en muchos es algo muy complicado pero tiene su porqué pero lamentablemente no todos desde el agrado pero es una cosa hay una ventaja del profesor digital fíjense que ventajosa tiene al cliente lo que le gustaría pasar este nivel es algo es otro por eso es otro rollo para tener este entendimiento yo soy una persona y lo digo ningún ego para nada es una persona que si yo miro un carro en la esquina le está instalando un sonido con sólo escuchar el medio yo no importa la marca con sólo escuchar el medio la frecuencia yo puedo saber es lo que le está que ingresa el procesamiento de un profesor digital no quiero decir esto pero la verdad es superior al de un amplificador que trae no importa que sea el más caro esto lo que está señal que procesa un profesor digital es superior a un profesor de un amplificador convencional el voceo suena más recalcado más definido con más presencia con más cuerpos más profesional suena como si tuviera un aponamiento un discursor aunque no lo tenga suena perfecto suena bien además el de caíz el sonido a mi no me molestan mis proyectos en exterior en casa en mi carro yo no lo complemento por esa razón que les digo por el ruido creo que si no tuviese ruidos pero ya para afuera que voy a una fiesta que no pasa el paro para ir a tocar ahí voy a poner en el carro a veces que uno lo quiere tener tranquilito y llevar ese ruido a veces que lo quiere traer una bajita y se va a escuchar el sonido con la música bajita pues a mí no es mi agrado pero no estoy diciendo que esta madre no se... no no es un chingón como les digo para mis proyectos pues eso no tiene que ver yo tengo mi carro para ciertos aplicación tengo una bocina para cierta aplicación ahora estoy haciendo otra bocina hacia otro tipo de aplicación más portátil más fácil de mover cabe en cualquier lugar tengo las tres cosas para poder el lujo de a este carro trae procesador y trae epicentro este eso es que la cocina trae para tocar todo tipo de rangos frecuentes sin procesamientos todo natural ahora esta voy a hacer la cual es el humo yo lo recomiendo yo lo recomiendo nomás es el detalle otra cosa me dicen ahí y veo que tú no oye veo que tú no tienes el cualizador les guste porque la razón que no tengo cualizador una que a veces que meten ruido si yo conecto en mi carro no me meten ruido porque tengo un aterrizado y una de las cosas que tengo ventaja es que yo uso cable de soldadura le digo mi cámara yo no complemento que me comentan porque muchas de las veces meten ruidos a veces que traen a veces no truenas es un show o no paga el carro por eso está esto el secuenciador les previene que prendan primero un aparato ustedes tienen que ver el primero que prenda esto primero que prende el aplicador y así que si son los tonidos esto les puede ayudar a un profesor y tal pero si lo conecta en directo como la mayoría lo hacen o lo hacemos van a tener este tipo de explosión o golpeteo en los agudos o medios y esto le ayuda a prevenir eso porque acuerden que lleva una secuencia tiene que aprender uno primero que otro y por estas razones no uso yo ecualizador nada más pero no estoy hablando mal no nada más les estoy diciendo que por eso no, esto les puede ayudar yo complementaría ecualizadores probablemente a lo mejor en este proyecto no lo sé todavía, pero a lo mejor en un futuro o que hiciera otro proyecto más grande probablemente, pero ahorita por el momento no en mi mente en eso, pero recomiendo repito, como les digo en otros videos lo recomiendo, por supuesto que si lo recomiendo nomás les soy sincero, en veces truenan, en veces meten sonidos raros por eso siempre tiene que estar bien aterrizado todo yo miro que mucha gente aterrizza pone sonidos y unos cablecitos viendo gallitos no amigos, y luego mal atornillados por eso se emiten ruidos sus sonidos entonces así está la onda todo tiene su secuencia lleva un patrón, entonces ustedes tienen que buscar el que más les ayude para evitar sonidos muy raros, molestosos por eso es la razón que no uso el procesador digital y esperemos en un futuro, en un tiempo deje de tener eso ese sonido que pues a muchos no les agrada hay gente que no le importa porque ese es el ese sonido que por naturaleza lo hace pero acuérdense que una cosa es sonido rosa y otra cosa es sonido de tierra sucia de electricidad es muy diferente amigos ¿entienden? es muy diferente pues saludos y bendiciones ahora sí saludos saludos y adivinen he